Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de una posible alineación que voy a dar para el Barcelona para la próxima temporada contando las salidas que ya tenemos prácticamente confirmadas de parte del técnico Ronald Koeman En esta alineación no vamos a incluir a Leo Messi, personalmente creo que se va a ir al Manchester City para mí no hay vuelta atrás acerca de ese fichaje Entonces comenzamos con este equipo, temporada 2020-2021 del Barcelona En el arco no haría cambios, creo que Ter Stegen es un gran portero, va a seguir rindiendo a un gran nivel entonces dejaría al alemán en la portería Ahora vámonos a la defensa, ¿dónde pongo a Semedo como lateral derecho? Creo que Semedo es un gran lateral, es un jugador joven, tiene bastante proyección, tiene bastante subida al ataque y eso obviamente te ayuda al ser un equipo bastante ofensivo como es el Barcelona En defensa obviamente Alfonso Davies hace un par de semanas mostró que defensivamente no es un jugador demasiado completo pero es bastante joven y creo que puede mejorar ese aspecto de su juego En la saga central, Lenglet y Eric García En el caso de Lenglet creo que es un jugador bastante joven al igual que Semedo y que puede seguir creciendo en el Barcelona donde ya ha mostrado un gran rendimiento en las últimas dos temporadas De esta manera me quedo al Lenglet como central y junto a él a Eric García Como dijimos en los últimos videos el Manchester City está bastante cerca de fichar a Messi y en el Barcelona planeando una posible negociación con el Manchester City están buscando algunos nombres que les interesen del conjunto de Inglaterra En el caso de Eric García es un jugador bastante joven también que llega del Barcelona al Manchester City hace un par de temporadas pero parece que no tiene intenciones de renovar por lo cual la salida sería lo más adecuado en este periodo para que retorne al Barcelona y también en el mismo sentido hablamos de Angeliño otro jugador del Manchester City que jugó cedido esta parte final de la temporada en el RB Leipzig de Alemania lo hizo bastante bien en la Champions en mi opinión un jugador bastante ofensivo pero que en defensa también te cubre bien creo que es un lateral con mucho recorrido, mucha capacidad física y en este caso al pertenecer al Manchester City el Barcelona estaría interesado también en este jugador español en el caso de Angeliño creo que sería bueno darle la titularidad y obviamente sacar a Jordi Alba porque Jordi Alba es parte del club de amigos Jordi Alba tal vez puede seguir dando un gran rendimiento pero ya tiene 30 años, ya va a empezar a decaer en cuanto a su físico entonces creo que una renovación con un jugador de la calidad de Angeliño sería bastante interesante en esta defensa del Barça Pasemos al medio campo donde hay varias opciones pero yo me quedaría con el siguiente trío de jugadores en ese centro del campo con Wijnaldum como número 5 hay que renovar a Sergio Busquets Ronald Koeman también dijo que no va a contar con Busquets ni Rakitic ni Arturo Vidal por lo cual una compra a la baja de Wijnaldum sería interesante también tienes a Pjanic para esta posición que podría ser un jugador que también lo puede hacer bien pero yo creo que Wijnaldum te da un poquito más de físico en esa posición de medio centro podríamos poner a Pjanic como dije y Wijnaldum obviamente de Liverpool saldrá gratis la próxima temporada por lo cual en el Liverpool las negociaciones por este jugador holandés serían bastante sencillas ya que en vez de dejarlo gratis para la próxima temporada pueden sacar algo de dinero por este mediocampista Acompañando a Wijnaldum también tenemos a De Jong y a Ricky Puig para mí los dos jugadores que deben ser interiores en este conjunto del Barcelona Ricky Puig aprovechando mucho su capacidad y visión de juego para poner pases, hacer del juego un poco más dinámico en el centro del campo lo mismo para De Jong son jugadores no completamente iguales pero con perfiles bastante similares y creo que se pueden complementar bien en el mediocampo controlando el juego, dominando el juego y de esta manera construir jugadas de ataque para los delanteros Ahora también en este mediocampo podrías poner a Pedri uno de los nuevos fichajes del Barcelona también está Coutinho que regresará al Barcelona tienes varias opciones pero como digo yo me quedaría con este trío de jugadores con Wijnaldum, con De Jong y con Ricky Puig si no puede llegar Wijnaldum obviamente tienes a Pjanic para esa posición y ahora pasemos al ataque no está Messi, no está Suárez pero tienes creo jugadores de bastante calidad y juventud por las bandas especialmente y volver a ser un Barcelona que tenga calidad por los extremos y pueda ser un equipo bastante ancho para especialmente estas jugadas y este tipo de jugadores que tienen Trincao, contratación que se dio en enero de este año ahora sí podrá debutar con el primer equipo jugador que creo que puede hacerlo bien por la banda de esto que tiene buena calidad y podría ser una de las opciones jugando por esa banda izquierda ahora por la derecha vamos a confiar en Dembélé creo que Dembélé ahora sin Messi, sin Suárez tiene que convertirse en uno de los jugadores importantes de ese ataque yo pondría al francés por la banda derecha y como 9 pondría a Griezmann sé que Griezmann ha tenido una pésima temporada durante este último tramo pero sin duda es un jugador que tiene bastante calidad ahora de 9 yo creo que podría rendir en el Atlético obviamente sabemos que su mejor posición era detrás de un 9 un poco más físico como Diego Costa a veces tal vez Fernando Torres Morata y él aparecía de segunda línea como segundo delantero creo que esa es su mejor posición pero es bastante complicado que el Barça pueda darle este sitial de segundo delantero por lo cual podríamos aprovechar su velocidad y también su calidad técnica para ponerlo de 9 no un 9 estilo Luis Suárez que obviamente es otro tipo de jugador pero sí un jugador que puede estar un poquito más retrasado conectar un poco más con los mediocampistas hacer bastantes desmarques en un jugador bastante móvil creo que esa es una de las características que ha hecho a Griezmann un jugador muy bueno en el Atlético de Madrid podría mostrarlo en el Barcelona tal vez en una posición distinta pero yo creo que Griezmann de 9 podría hacerlo bastante bien además el Barça tampoco es que necesite ante físicos equipos como el Barça siempre han tenido falsos 9 como Leo Messi desde que llegó Guardiola en su primera temporada yo creo que Griezmann podría emular un poco esa característica de Messi de ser un jugador que no está en el área que simplemente llega para definir y que obviamente luego tiene bastante libertad de movimiento y si le das esto a Griezmann puede ser un jugador bastante importante como lo es en la selección francesa donde obviamente tiene más capacidad de poder moverse por todo lado tener bastante libertad y luego en jugadas de ataque aparecer por sorpresa y poder definir las jugadas que especialmente este equipo generaría por las bandas con Dembélé con Trincao creo que si Griezmann no funciona de 9 obviamente tienes a Ansu Fati que es un jugador con un olfato goleador bastante interesante es un jugador también joven que podrías ponerlo tal vez a la banda izquierda pero yo creo que de 9 tal vez puede rendir de la mejor manera junto a Griezmann Ansu Fati o tal vez como único 9 también Ansu Fati podría tener sus oportunidades es un Barcelona que es posible con Eric García con Angelinho tal vez con Wijnaldum y obviamente tienes otras opciones ya confirmadas como la vuelta de Coutinho el fichaje de Pjanic creo que es un equipo bastante interesante el que hemos armado aquí es mi opinión tal vez no llegan los jugadores tal vez no se puede dar esta alineación pero me gustaría verla y me gustaría que el Barcelona pudiese jugar así y nuevamente ver a uno de mis jugadores favoritos como es Griezmann nuevamente teniendo un gran rendimiento como lo tuvo en mi equipo en el Atlético de Madrid hasta su salida en el Barça ustedes como ven este equipo están de acuerdo no están de acuerdo pueden dejar su opinión aquí abajo y nos reencontramos con más videos mañana chao 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 chao